Vaya aparato que tengo aquí Vaya aparato que tengo aquí Una roballiza me parece A ver si es una roballiza Creo que es una roballiza Si no me equivoco Que guapa tío Vaya roballiza más guapa Está grabando esto, si Vaya roballiza más guapa, si señor Pesa un par de kilos por lo menos A ver si la saco Vaya aparato Vaya aparato, si señor Venga tía, tienes que salir No te vayas A ver si la veis por lo menos A ver si se suelta Que la veáis Mira, mira, mira Ahí se ve bien Ya he perdido dos peces muy buenos Que se me soltaron Que tengo miedo, no sé Serían roballizas, pero Se soltó macho Vaya putada tío Joder Pesaría dos kilos y medio por lo menos macho Se soltó Cago en su madre Cago en su madre Bueno, a ver si se ve en el vídeo por lo menos No, no, era un buen aparato Pesaría, no sé Dos kilos y medio o tres Era buena, buena macho Pues mira, se soltó Joder Joder Vaya putada macho Si ha llevado un cacho la virgen con ella No le está apretando ni a nada Nada, venga, mala suerte Venga, mala Ya está, marchó, marchó ¿Qué se le va a hacer? Vamos, vamos a continuar A ver